en Facebook punto com diagonal punto crítico. En Oaxaca está Gisela Ramírez, resulta que exigen sindicalizados del ayuntamiento, por supuesto de allá de Oaxaca de Juárez, liquidación del adeudo de veinte millones de pesos que dejó el edil anterior, Javier Villa Faña. Así es que te escuchamos, Gisela Ramírez, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, y bueno, pues mira, si escuchas de fondo unos claxon que suenan fuertes y motores de automóvil, pues fíjate, encuentro exactamente en el centro de Oaxaca, en la calle de García Vigil, esquina con Morelos y Murguía, porque es en esta calle, es una de las muchas calles que están bloqueadas por parte de los integrantes del ayuntamiento de este sindicato, hay tres sindicatos, pues los dos sindicatos se unieron porque les deben veinte millones de pesos, como decíamos, a deudos que vienen desde la desde la el trienio anterior, y bueno, pues se están bloqueando las principales calles, hay señoras que están sentadas de espaldas a la circulación, y que están bloqueando con mesitas, bancos, lo que tienen, cada una de las dependencias del gobierno municipal de Oaxaca. El actual presidente municipal, José Antonio Hernández Paraguas, pues señala que sí está dispuesto a pagar, pero que no tiene en este momento los recursos, y que pues el actual, la actual administración municipal, bueno, pues está todavía con falta de suficientes presupuesto para hacer estos pagos, y por otra parte, bueno, el el edil anterior no se fue de Oaxaca, ahora es secretario de administración del gobierno actual, y bueno, pues pide que también den la cara o que pues informen por qué no se pagó. Por lo pronto, bueno, pues es un caos todavía la capital, mucho tráfico, y muchos bloqueos, así que estaremos pendientes de lo que ocurra, porque estas movilizaciones van a continuar. Ahora sí, ya se escucharon los claxons que están allá, son de reclamo, ahora sí que son claxons, claxons de 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 reclamo, ¿no? Así es, y bueno, pues con lo que esto significa, porque además uno de los puntos que están bloqueando son las puertas, pues nada menos que del corralón y de las oficinas de la policía, de manera que si ocurre una detención de alguna persona que robe o lo que sea, pues simplemente no tienen dónde llevarla porque está cerrado el esta parte de la policía. Muchas gracias, Gisela Ramírez, toda la culpa la tiene el anterior edil de de este lugar, de Oaxaca de Juárez, ¿no? Así es, perdón, no te escuché. Sí, te comentaba que la culpa de todo lo que está sucediendo la tiene el anterior edil. Sí, claro, pues es que son deudas que, mira, desafortunadamente Oaxaca sufre de de que pues hay una parálisis económica por los adeudos que dejó no solamente este ayuntamiento, sino la administración. Y y no importa el partido, importa que estas personas pues están en este momento pues ya muy molestas porque no les han pagado lo que se les debe y y sin duda pues hay un responsable y estos responsables pues ahora hasta funcionarios estatales son, pero pues no informan qué va a pasar con estos trabajadores que justamente pues están pidiendo los pagos. Muchas gracias, que tengas buena tarde Gisela Ramírez, estaremos más al pendiente de tu información. Claro que sí, muy buenas tardes. Bien, pues continuamos, continuamos con la información para usted que